Salve pa', nosotros somos los Gino Nobles de Tracy California, periente Un saludazo al compa Dani, compa, se en las cámaras, periente ¿Cómo dice, periente? ¿Por qué no me canta el correo de la Chiquinarco? Ah, Simón, compa, esa que dice, compa, uh Que bien retumba la banda Sigue la fiesta de fiesta Se escucha una balacera Así la raza festeja Son sus juguetes las armas Y su delirio las viejas La ley mejor no investiga Ya saben de quién se trata Conocen bien esa gente Se llama la chiquimafia Pero nadie dice nada Porque la pleba la manda Astutos en los negocios Y galanes con las mujeres Amigos de los amigos Y valientes y muy alegres Así son los chiquinarcos De que las pueden, las pueden Al cien disfrutan la vida Y sin descuidar el mercado Conocen bien las movidas Sus jefes los enseñaron Por eso es que son los chacas En sus terrenos mercados También peligran al día Sin descuidar el mercado Tus armas Tus armas traen tiro arriba Siempre andan bien preparados Nacieron con valentía Y aparte son estudiados Y aparte son estudiados Astutos en los negocios Y galanes con las mujeres Amigos de los amigos Y valientes y muy alegres Así son los chiquinarcos De que las pueden, las pueden ¡Ah, es tú, paréntesis!